Hoy reuní a dos amigos youtubers para que pudiesen ganar 50 dólares. Lo único que tienen que hacer es tratar de que yo no cumpla tres retos que tendré el día de hoy. El primero será encontrar diamante, el segundo hacerme un pico de diamante y el tercero encontrar tenete. Lo que ellos no saben es que tengo un as bajo la manga y es que tengo el poder de parar el tiempo. Ellos verán cómo pueden tratar de matarme para que yo pueda cumplir con todos estos tres retos si ellos no ganen nada de esos dólares. Así que chicos, si les gusta este tipo de video no olviden dejar su like, suscribirse para más retos como estos y vamos con el video. Así que nos vemos chicos, que empezamos ya listos para agarrar lo que tengo que hacer. Primero es madera, por ahí se quedan los chicos, tienen que esperar ahí un rato. Lo que no saben ellos chicos es que tengo esto de aquí y ustedes van a ver ahorita qué hack es este para que ellos no puedan atraparme lo más rápido que puedan. Igual no lo voy a usar mucho para que no pueda hacer tanta ventaja, pero sí va a ser un poco de ventaja para mí. Así que voy a agarrar rápidamente esta madera. Chicos, ya pueden venir, ya pueden venir a ver si pueden hacerlo. A ver si pueden hacerlo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué onda chicos? ¿Dónde están? No los veo. No los veo. Estamos en el dedo, estamos en el dedo, estamos muy cerca. A ver, ya me vieron, venga, venga. Ya te encontré, ya te encontré. Vamos. Eh, eh, ¿qué es eso? Y bueno, bueno, vamos a hacerte nuestra espadita. Y bueno, nuestro pico que nos necesitamos. Bueno, ¿qué hiciste? No, no, no te puedes mover. No me puedo mover, pero ¿qué acabas de hacer? Ay, Dios, qué triste, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, qué troll, ey, qué troll! ¡Ay, Dios mío! Me alejo un poquito de ustedes. Voy a agarrar un poquito de comida. ¡Ay, hay comida! Oye, Pink, voy a pasar al auto y un gusto, te voy a saludar. ¡Eh, qué haces! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! A ver. ¡Uy! ¡Uy! A ver, cuando despiertes, ¿cuánta vida vas a tener? Voy a agarrar esto de aquí. Vamos a agarrar un poquito. ¡Uy! Bueno, vamos a quitarles un poquito de velocidad allí para que vayan lento. ¡Ya pueden moverse, chicos! ¡No, pero qué es esto! ¡Y, pero por qué están recibiendo golpes o what? ¿Por qué están recibiendo golpes? Me pregunto lo mismo. ¿Qué más son, chicos? ¿Se quedaron otra vez ahí quietos? ¡Qué quédala! ¡Ven, ven aquí! ¡No, pues ya, ya! ¿Qué es esto, eh? ¿Qué son esos hacks? Bueno, es para tener un poquito de ventaja aquí y hacer de mis cosas. Si ustedes pueden hacerlego seguirme. ¡Déjale de agarrar! ¡Déjale de agarrar! ¡Sí, no! ¡Déjale de agarrar! Lo peor es que yo no la veo. ¡Ah, no! ¡Sí, ya la vi! ¡Se ve ahí súper chiquita! ¡Miren, miren! ¡Vamos a darle velocidad a esto para que vean cómo pico rápidamente y hago mis cosas rápidamente! ¡No se preocupen, chicos! ¡Ahorita está lo veloz! ¡Oye, no! ¿Te gustaría quitar el stop? Estaría bastante bien, ¿eh? Bueno, le quito el stop para que ustedes agarren sus cosas y se equipen. Pero equipense, equipense, equipense rápidamente porque tienen velocidad. ¡Vamos, vamos rápido, Epic! ¡Vamos, vamos rápido, Epic! ¡Tiene que equiparse, ¿ah? ¡Tiene que equiparse! Vamos a bajar a la velocidad, vamos a bajar a la velocidad, a la velocidad. ¡No se! ¡No puedo creerlo, me siento como tortuga! ¡Ya está! ¡Es que estaban como tortuga! ¡Ahorita ya no estás como tortuga! ¡Ahorita ya no estás como tortuga! ¡Ah, ah! Pensé que estaban como tortuga. Es que de estar rápido a pasar, Leto, pues llega a pasar, llega a pasar. ¡Uy! Me hice daño. ¡Oigan, chicos! ¡Ya están un poquito equipados porque... ¡Eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya tengo mi espada! ¡Muy equipado! ¡Yo siempre estoy súper equipado! ¡Ya tienen su espada y todo eso! ¡Ya saben por dónde me fui! ¡Eh! Creo que sí, creo que sí. Ahorita te seguimos. ¡Ya sé dónde estás, eh! ¿Ya sabes dónde estoy? ¡Pues te quedas quieto! ¡Eh! ¡No tengo tiempo en Tepe! ¡Pero no se tuvo! ¡No puedes atraparme! ¡Mientras tanto no puedes! ¿Qué? ¡Tengo que irme a una altura! ¡Uy! ¡Estoy viendo su...! ¡Uy! ¡Te vi! ¡Te vi alguien! ¡No, no, no! ¡No sé qué hablas! ¡No sé qué hablas! ¡Aléjate, aléjate! ¡Ay, aquí la mina! ¡No sé qué me estás hablando! ¡Aquí la mina! ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! ¡El no me ve! ¡El no me ve! ¡Si chifteo, no me ve! ¿Eh? ¿Qué pasó? 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 Oye, somos equipo. Deja de trolearme, por favor. Bueno, chicos. Eh, eh, los dejo ahí quietecitos un ratito. ¿Qué? ¡Déjanos movernos ya, tramposa! ¡Muerme! Ya, ya. Que tengo que agarrar un poquito de Iron. ¡Deja los hacks! ¡Clarlo! ¡Ah, deja esos hacks! ¡Oh, estoy muy harto! ¿Qué pasa? 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 ¡Es para dar un poquito de Iron aquí! ¡No se preocupen, chicos! ¡Ya, ya basta! ¡Este sufrimiento! ¡Ya, mueve! ¡De vuelta, devuévete! ¡No! ¿Qué pasó, chicos? ¡No se preocupen, chicos! ¡No se preocupen, chicos! ¡No se preocupen, chicos! ¡Deja de trolear, Mora! ¡Deja el troleo! ¡Ya, por favor, déjame avanzar! ¡Te voy a ver y te voy a matar rápido, eh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No me van a ver! ¡No me van a ver! Porque estoy, ya estoy más avanzada que ustedes ¡No saben dónde estoy! Voy a encontrar los dibujos rápidamente ¡Juguemos, Mora! ¿A que no activas tu hack, no? ¡No! Bueno, ¿qué decías? ¡No! ¡Atrevimiento! ¡Diciéndome que no la activo! ¡Les duele a los hueces! ¡Porque escuché hueces! ¡Los hueces! ¡Los hueces! ¡Los hueces! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Les duele a los hueces! ¡Los hueces! ¡Los hueces! ¡Los hueces! ¡Los hueces! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Piedad! ¿Qué pasaría Aldez si viene alguien por aquí? ¡No! 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 ¡Y te mata! ¡SIN PIEDAD! ¡No! ¡SEGURO! ¡Sí! ¡Pero qué haces! ¡Dejame! ¡Tengo esas cosas! ¿Qué pasaría Aldez si viene alguien por aquí? ¡No! ¡No! ¡Y te mata! ¡SIN PIEDAD! ¡SEGURO! Tengo sus cosas Tengo sus cosas Mora, para con tus hacks Para con los hacks Basta de bullying Tengo un... Bueno, tengo un esqueleto aquí todo quieto También vamos a desaparecerlo Ey, Epic, una pregunta, ¿estás por aquí cerca? Te voy a atrapar, te voy a atrapar Listo Seguro que vas a atrapar Te voy a derrotar Estás muerta, estás muerta Oye, por cierto, Alex necesita Encontrar la aldea nuevamente Y hacerse sus cosas Porque si no, va a estar un poquito complicado ¿Qué pasa, Duce? ¿Cómo que no lo voy a encontrar? No ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Tú no te preocupas ¡Ya la encontraste! Tú no vas a... Tú no vas a tener el final que tú, Alde No te preocupes ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ayúdame, Alde, ayúdame! ¡Pero está muy lejos! Voy a hacer un cubito aquí ¡Uy! Así como te puedo trolear Espérate ¡Necesito ayudarte! A ver ¡No muy lejos! ¡No muy lejos! No sé dónde estemos ¿Dónde? No vamos más o menos ¿Dónde se puede ver? ¿Por qué escucho cosas raras? ¿Por qué escucho cosas raras? ¿Por qué escucho cosas raras? ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Por qué escucho cosas raras? ¿Por qué escucho cosas raras? ¿Por qué escucho cosas raras? ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Epi? Estás a punto de morirte ¿Por qué escucho lava? ¡Ya, ya, ya! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¿Por qué escucho lava? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ven, Epi! ¡Ven, Epi! ¡Ven, Epi! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí le mata! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No se puede hacer nada! ¡Literal! ¡Tú se está deteniendo cada vez! ¿Qué pasa, Epi? ¿Qué pasa? ¡Aquí le da agua! ¡Aquí le da agua! ¡Aquí le da agua! ¡Déjame! ¡Aquí le da agua! ¡Aquí le da agua! ¡io y la ponemos dos no lequesitos aquí! ¡le ponemos un poquito de lava aquí! ¡Dale, fla... ¡Mira, no pasa nada! ¡No! ¡No te preocupes! Sigue destruyéndolo porque si no encuentra el diamante no gana ya tampoco ¡Es verdad, no puede a ganarse el diamante, pero me estas naturando! No pasa nada que sigue destruyendo si no encuentra el diamante no ganan ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Mira, no pasa nada! ¡No te preocupes! Sigue destruyéndola porque si no encuentra el diamante no gana ya tampoco No puede ganar sin el diamante, pero me está torturando No pasa nada Que se siga distrayendo, si no encuentra el diamante Nunca gana ¡No! ¡No! ¡Alme! ¡No! ¡Ya me salió! ¿Qué pasó? Es que la cosa es que me tenga que matar sin que yo los vea ¿Qué pasó? Se me murieron un poquito Me parece Me voy a hacer un arco Me voy a hacer un arco Me voy a hacer un arco Me voy a hacer una poción de invisibilidad Me voy a hacer perlas de lente Y perlas ¿Te vas a hacer qué? Estoy en una buena mina Los dejo, los dejo Ya está, ya está Ya está Tendremos ese árbol Bien Mira, ven, ven, ven Vamos a matar estos cerdos acá Sígueme Hay muchos mobs Hay muchos mobs Hay muchos mobs Ay, Dios mío Uf Acá hay lava, acá hay lava Vamos a parmirarnos estos cerditos ¡Diamantes! ¡Diamantes! Lo pico Lo voy a picar Y ustedes están cerca Ay Lo atrapó, lo atrapó, lo atrapó ¡Primer reto cumplido para mí! ¡Primer reto cumplido para mí! ¡No! ¡Sí! Lo hice Primer reto para mí ¡No puedes ser! 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 ¡Es un hack! ¡Es un hack! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ustedes tenían que matarme sin que yo los vea Así que Primer punto para mí, chicos Vamos a ver por el segundo El segundo punto Bueno, chicos Segundo reto Y es hacer un pico de diamante Como encontré diamantes en el primer reto Eso no cuenta Me hice solamente mi casquito de diamante Así que los chicos todavía están un poquito por allá Tienen que matarme sin que yo me dé cuenta Porque si no ¿De qué? ¡Ay! ¡Un creeper! Bueno, me sirven los bloques Menos mal que no me mataron Me sirven los bloques Vamos a quitar esto por aquí Vamos a poner ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Y este zombie aldeano? ¿Qué hace por aquí? Que yo sigo sin encontrar diamantes Es que ¡Ay! No puedo poner esto aquí Ok No estoy en una mina No encuentro diamantes Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí No, es que necesito una mina No puedo No puedo estar haciendo aquí Este mini Tengo que irme por otro lado Chicos, ¿por dónde están? Siento cuero, 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 cuero Sí, y cuero ¿Para qué necesitan tanto de esas cosas? Porque es importante ¿Sabes? Para el Minecraft ¡Para el Minecraft! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡Esperate! ¡Esperadero! 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 Porque me mataron Y no me hicieron ganar No pude ganar el segundo punto ¿Pero de qué hablas? Dejame talar árboles ¡Pero de moverme! Sí Me duele la espalda Ya nos los dijo Uy, esto es un desierto Aquí podemos encontrar Aquí podemos encontrar Lo que podría ser Una pirámide Que es lo que vamos a necesitar Para encontrar TNT Y ganar este tercer reto Chicos Ni siquiera los veo cerca Así que este reto es mío Uy Ah, bueno Ahí no hay TNT Ahí no Ay, casi me caigo No tengo bloques No tengo nada Porque cuando me morí Todo se lo llevo Epic Entonces Epic Tiene mis cosas Y eso es peligroso también Tengo tu casco de diamante, bro Ahí hay una aldea Ah, no, no, no Ahí hay golem Puedo ahí agarrar Iron Y hacerme cosas con Iron Uy, no, no, no Pero es peligroso ¿Por qué no? Porque me pueden disparar allí Tengo Uy, uy No estoy viendo Estoy haciendo mi casita de piedra ¡Eh! 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 ¡Lanzo en perla! ¡Lanzo en perla! ¡Ey! ¡Eso se llega! ¡Eso se llega rápido! ¡Ey! 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 ¡Ahí te vamos, Mora! ¡Ahí te vamos! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Me fuera se queda aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay una pirámide! ¡Aquí hay una pirámide! ¡Uy, eso está perfecto! ¡No! ¡No! ¡Eso está perfecto! ¡Lo quito hasta que encuentre por donde se mete esto! ¡Jejeje! ¡Yo no sé por donde es! ¡Ya quítalo! ¡Ya quítalo! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Le pongo la velocidad para que rompamos esto rápidamente! ¡Chicos! ¡Pero quítalo! ¡Pero quítalo! ¡Ya lo quité! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Pero quítalo! ¡Pero quítalo! ¡Ya lo quité! ¡Ya lo quité! ¡Ya lo quité! ¡Ya lo quité! ¡Ya le caigo! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Se escapó! ¡Venga! ¡Ganamos! ¡No! ¡No! ¡Muy! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Se escapó! ¡Venga! ¡Coramos! ¡También! terminé ganando yo tenía un poquito de trampa pero lo que hay es parte del reto los chicos no pudieron matarme sigilosamente más que épico una vez así que dos puntos para mí un punto para ellos no pudieron ganar los 50 dólares pero vamos a hacer más retos de esto si a ustedes les gusta así que no se olviden dejar su like y suscribirse porque puede ser que para el próximo reto pongamos 100 dólares así que dejen su like suscríbanse y en la descripción está el canal de mis amigos para que vayan a ojo ya por favor ya pose y nos vemos adiós suscríbanse y en la descripción está el canal de mis amigos para que vayan a ojo ya por favor ya pose y nos vemos adiós